Por lo que me contaron, nunca quisieron construir una familia. Yo tuve siempre esa aspiración de casarme, de tener hijos. Yo creo que todo esto que les cuento tenía una gran influencia en cómo pensábamos mi hermano y yo. Yo siento que me desequilibré, yo siento que ese éxito me hizo daño porque le dediqué mucho más tiempo al aplauso que al crecimiento de mi familia. Es como que se estuviera cayendo a pedazos lo que habías construido durante cuatro años. El psicólogo escuchó mi larga perorata y como a los 20 minutos me dijo Señor, tengo una mala noticia para usted. Me arrepiento de no haberlo entendido. La familia unida jamás será vencida. La sirena de algún barco Y encima todo ese trato Me recuerda aquel camino Que hoy tengo que recorrer Bueno, todo tiene un comienzo y un final Aquí se termina el podcast Porque acuérdense que se llamó ¿Qué dice el público? Y que yo puse los 10 puntos Que me resultaron más en la vida En un decálogo del éxito Mucha gente me preguntaba siempre Bueno, ¿cómo usted logró esto? ¿Cómo usted logró esto otro? Y yo dije, voy a juntar los 10 puntos Que yo creo que son importantes Y que me permitieron llegar hasta donde llegué Por supuesto, hay gente que ha llegado Mucho más lejos que yo Y otros mucho menos que yo Pero de pronto algo de lo que diga De lo que dije en estos podcasts Te puede servir o le puede servir El primero perseverancia Después las metas De corto y largo plazo Luego descubrir las oportunidades Revertir los fracasos Escuchar la crítica Aceptar con humildad los consejos Correr riesgos controlados Levantarse temprano y hacer ejercicio Gastar menos de lo que se gana Y para mí el punto más importante Y por eso lo dejé para el final Tener una familia establecida Construir una familia Y en ese sentido yo creo que Tengo que empezar un poco contando ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Yo vengo de una familia de inmigrantes Judíos alemanes Que llegaron durante la segunda guerra mundial A Chile Huyendo de la persecución Y de la guerra mundial Y recibieron en Chile Una frase de su canción nacional El asilo contra la opresión Y mi mamá llegó unos meses antes Que mi papá Aunque ya estaban a un tiempo largo Separados por la guerra Y por lo que me contaron Nunca quisieron construir una familia En esas circunstancias en Alemania Pero sí venían con la idea De construir una familia De hacer una nueva vida en Chile Por supuesto En la primera etapa De esta nueva vida Hubo muchas carencias Pero hay algo que nunca faltó El espíritu de familia Diría que éramos una familia tradicional De esos tiempos De la década del 40 Recuerden una sociedad bastante machista El hombre estaba designado A ser el proveedor de la casa La mujer Era la que tenía que criar los hijos Éramos una familia pequeña Mi papá Eric Mi mamá Annie Mi hermano René Y yo Mi hermano y yo Tenemos una diferencia Solo de 4 años Yo estoy en este momento Haciendo este podcast Con 82 Por lo tanto Mi hermano tiene 78 Diría también Que era una familia Muy estructurada Muy estricta En la estructuración Pero la estructuración Para cosas que parecieran nimias Pero eran importantes Como para sentir Ese arraigo a la familia Por ejemplo Teníamos un horario Para tomar desayuno Teníamos un horario Para almorzar Teníamos un horario Para comer Los domingos Era para pasear Y si había Algunos recursos Una vez al año Podíamos tener Quizás una semana De vacaciones No siempre De vez en cuando Yo creo que todo esto Que les cuento Tenía una gran influencia En cómo pensábamos Mi hermano y yo Y cómo creíamos Que debía ser la vida Una vez que nosotros Comenzáramos Nuestra propia vida Y creo que desde siempre Mi hermano y yo Nos veíamos Hacia adelante Como parte De una familia Construyendo una familia Teniendo hijos Y desde muy joven Yo tuve siempre Esa aspiración De casarme De tener hijos Y al regresar En el año 1959 Mientras estudiaba Mi única profesión Y el único título Que tengo Técnico modelista Yo venía Con la idea De conseguir Algún trabajo Aparte del que ya tenía Como técnico modelista Sin experiencia Más algún trabajo Que pudiera conseguirme Especialmente En la televisión Que la que había visto Por primera vez En Estados Unidos Así que la idea Era Después de Hacer unos Cuantos intentos Casarme por ahí Por el año 62 Porque ahí ya teníamos 21 años cada uno No teníamos que pedir Permiso Aunque teníamos Por supuesto El permiso De nuestros padres Pero yo estaba Pololeando Con esta niña Que es lo que se llama Pololeando Noviando En cada país Lo llaman distinto Desde el año 56 Perdón Bien digo Desde el año 56 Por lo tanto El 59 Ya llevaba Tres años Y cuando me casé Ya llevábamos Seis años Pololeando Estamos hablando De un pololeo Antiguo El pololeo Con todo Pero sin sexo Sin nada Era un besito Aquí Un besito allá Y un camino largo Que abajo Y se pierde Con mucha dificultad Por supuesto Que los dos éramos jóvenes Aguantamos Hasta que tuviéramos Esos 21 años Hasta que nos casamos En 1962 Y qué modelo De matrimonio Teníamos nosotros Y qué modelo De familia Teníamos nosotros Era más o menos El mismo Que habíamos visto Ambos en nuestras casas Con algunas diferencias Por supuesto Lo que no sabíamos Es que una nueva pareja Sin experiencia Va a cometer Muchísimos errores Y tuvimos Una cantidad De anécdotas Que si les cuento Todas las anécdotas De recién casado El podcast Duraría solamente Para eso Pero le voy a contar dos Una bien interesante Porque como Al mes De casado Tuve que ir al médico Se me inflamó El ganglio Del brazo derecho Entonces llegué A donde el doctor El doctor Me estiró el brazo Para todos lados Le mostré Que me dolía Que apenas Lo podía bajar El brazo Me dijo ¿Usted se casó hace poco? Le digo Sí, hace como un mes Eso es Pues me dijo Parece que usted No está acostumbrado A dormir acompañado Y seguramente Usted durante este mes Le ha puesto debajo El brazo A su nueva esposa Y por eso Se le inflamó el ganglio Como le digo Las anécdotas Que yo podría contar Son muchas Porque la verdad Como dicen ahí En ese Dicho popular Otra cosa Es con guitarra Uno no sabe Manejar una casa Y recuerdo Que la primera invitación Que hicimos A nuestra casa Mi señora Se puso Por primera vez Un delantal Que le habían regalado Para el matrimonio Para hacer esa comida Donde íbamos Donde íbamos a hacer Una carne al jugo Y unas papas Duquesa Yo había invitado Un cantante Que recién comenzaba Y yo también estaba Comenzando en la televisión Y mientras Nos tomábamos Un traguito Yo sentía Como unas explosiones En la cocina Pero no quería Ir a mirar Y después Un rato Fui a mirar Y encontré A mi señora En una esquina Llorando Porque lo que explotaba Eran las papas Duquesa Nosotros en Chile Le llamamos Polvos royal A unos polvos Que se le ponen A la harina Que si uno lo pone En una cantidad Que no corresponde Se produce Lo que yo vi En ese momento Explotaban Y se pegaban En el techo Esa misma noche Mientras Yo ya me había tomado El segundo vaso De vino Ya entusiasmado Porque estaba en mi casa Yo era hiperquinético Mucho más hiperquinético De lo que soy hoy día Y con una patada Que le di a la Única mesa de centro Que era igual de chiquitita Que esta que tenemos aquí Boté Y quebré Gran parte De la vajilla Que nos habían regalado Para el matrimonio Así comienza De a poco Nuestra vida de casado En la que por supuesto Como en todas las vidas de casado Nos faltaron los problemas Este proyecto Que yo había conversado Con mi señora Empezó fallando Porque Yo había hablado Que iba a trabajar Como modelista Pero además Iba a tener este trabajo En la televisión Que era mi gran sueño Lo que no calculé Es que A las ocho semanas Me echaron Y eso sí que fue grave Porque Al mismo tiempo Que me echaron Mi señora quedó embarazada Entonces yo estaba Un poco deprimido Pero fue mi señora La que me levantó Me dijo Mira Esto te va a resultar Es solamente un tropiezo Ella estaba con la ilusión De su embarazo Y tenía razón Porque después de una semana Me volvieron a dar Una oportunidad En la televisión Y yo creo que A pesar de todas Estas dificultades Que tuvimos Los primeros meses El amor Lo superó todo Porque la meta La teníamos muy clara Los dos Queríamos construir Una familia Y ahora Que estoy Reflexionando 60 años después Yo sigo Recomendando Construir una familia Recién un amigo Me contaba De que hace No sé cuántos años Atrás En el momento Que él tenía Una dificultad familiar Yo le dije Trata de mantener A tu familia Y yo agrego Hoy día una cosa Que es un concepto Que no tenía antes Para ser una familia Solo se necesitan dos Da lo mismo Si son del mismo sexo Da lo mismo Si son de culturas Diferentes Para dos Es el inicio De una familia Uno solo No la puede construir Se necesitan dos Para comenzar Porque Por supuesto Con el tiempo Se incorporan Muchos más A esta familia Y siempre hay Momentos Estelares En la vida De uno Que uno No recuerda Y en ese momento Es como que Como que se estuviera Cayendo a pedazos Lo que habías construido Durante cuatro años Mi hijo Cae gravemente enfermo Pero muy enfermo Muy grave Él tenía Una apendicitis Retrocecal Significa que La apéndice En vez de estar En el lugar Donde debe estar Estaba en la Espalda Y eso le produjo Una peritonitis Estuvo a punto De morir Y yo Estaba comenzando Como animador De la televisión Como hombre popular Era bastante gracioso Yo en mis comienzos La gente se reía Conmigo Me hablaban Me palmoteaban Y yo en realidad Internamente Lloraba Yo me acuerdo Que yo entraba Al baño De la clínica Y me golpeaba Con la cabeza Contra la muralla Preguntándome Por qué me pasaba Esto a mí Y bueno Afortunadamente Salimos De ese trance Mi hijo Ya tiene casi Los 60 años Que llevo De matrimonio Mi familia Fue creciendo Y también Fue creciendo La popularidad También fue creciendo El éxito Televisivo Y eso Es válido Para cualquiera Que tenga éxito Como jugador De fútbol Como abogado Como lo que sea Yo siento Que me desequilibre Yo siento Que ese éxito Me hizo daño Porque le dediqué Mucho más tiempo Al aplauso Que al crecimiento De mi familia Que a la formación De mi familia Que al crecimiento De mis hijos Grazo error Lo encuentro Trabajaba tanto Que dejé de lado La necesidad De presencia El afecto El cariño Y sobre todo El tiempo Que los hijos Y la esposa Requieren No lo entendí En ese momento Y hoy día Me arrepiento Me arrepiento De no haberlo Entendido Tantas cosas Que ya conté En los podcasts Anteriores Donde mi hijo Pidió Tiempo Para mí Porque lo único Que yo no tenía En la vida Era tiempo Que tuvimos Que ir al psiquiatra Y que yo aparecí De este tamaño Mientras la familia Era grande Porque yo no tenía Una relación Conmigo Y cuando nacieron Los martes especiales Todo lo que alguna vez Conté Podcaseémonos En Spotify Todos los martes Con el decálogo Del éxito Véalo Escúchelo Compártalo Con sus amigos Todos los martes El decálogo Del éxito En Spotify Esto de haber faltado A las reuniones De padres Y apoderados A los paseos Del curso Ayudar A que hicieran Las tareas A que se perdonaran Cuando habían peleado Durante el día Entre los hermanos Afortunadamente Ahí estuvo mi esposa Mi esposa fue Gran constructora De esa etapa De la familia Pasaron los años Y nos fue Mejor En todo sentido En lo económico Por supuesto Eso nos permitió Mejorar la calidad De vida Y apareció ahí Ya En un momento En que eran Adolescentes Y algunos adultos Una oportunidad laboral Que pudo cambiarlo todo Y ahí Otra vez Mi esposa Fue crucial Me habían ofrecido Trabajar en Estados Unidos Y eso significaba Que yo iba a estar Once días En mi casa Muy poco Porque iba a estar Trabajando mayormente Once días En Miami Mi casa estaba En Chile En Santiago Once días En Miami Y seis noches Las iba a pasar Arriba del avión Y sentí Que después De la experiencia Que había tenido Con los psiquiatras Con los psicólogos Que yo tenía Que pedirle Preguntarle A mi mujer Si ella consideraba Que yo debía Aceptar esa oferta Como mi señora Me conoce Me la aceptó Porque si no No la hubiera dejado Tranquila Y afortunadamente La aceptó Porque ese fue Un gran paso profesional Y también Nos dio después Oportunidades Como familia Pero no quiero Enredar eso Con el gran paso Profesional Con oportunidades Para la familia Porque una vez Tuve que ir yo A un psicólogo A preguntarle Por qué mi familia Me decía Que siempre Me decía Que yo no tenía tiempo Que yo no estaba Siempre el tiempo Que ellos querían Y yo decía Que yo hacía Todo por mi familia El psicólogo Escuchó mi larga Perorata Y como a los 20 minutos Me dijo Señor Tengo una mala noticia Para usted Usted no hace nada Por su familia Todo lo hace Por usted Y por extensión Su familia Puede recibir Ciertos dividendos Y por Dios Qué razón Tenía ese hombre Eso es algo Que me marcó En la vida Y que me permitió Seguir construyendo Mejor mi familia Era Otra época Empezaron Los estudios superiores En algunos de mis hijos Empezaron los amores En algunos de mis hijos Comenzó algo Muy difícil El nido vacío Sobre todo Para la mujer Cuando los hijos Empiezan a ir De la casa Y sin embargo A pesar de que Estábamos en esa época Mi esposa Tuvo esa decisión Crucial Y me dijo Sí Hazlo Porque si no Te vas a sentir frustrado Estoy muy agradecido Hasta hoy De que me haya permitido Esta vida De los 35 años Que llevo ahora En Estados Unidos Porque el nido vacío Era una época Difícil Especialmente Porque uno sentía Como que se estaba Destruyendo Lo que uno había Construido Pero no Se va Ampliando La construcción Ahí empecé Aprender De los amores Y de los desamores De mis hijos Los matrimonios Un hito importante Cuando uno ve Que sus hijos Se casan Se van de la casa Pero al mismo tiempo Tienen el desafío De iniciar Lo mismo Que tú iniciaste 20 años antes Hasta que llega Un momento Que es bastante crucial En esto del nido vacío Que hay que tratar De saltar Para poder seguir Y llegan los nietos Ah no Los nietos Es un capítulo Aparte Porque es Como Comenzar A vivir De nuevo Me acuerdo La primera vez Que Un nieto Me dijo Abuelo Fíjate Que me sonó Más importante Que la primera vez Que me dijeron Papá Porque tenía Mucho más experiencia En la vida Porque aunque Era parte De mi sangre Era además La continuidad De la vida De uno de mis hijos Y Y creo que Fui mejor Abuelo Que papá Pero no fui Perfecto Todavía me queda Mucha falla Que ya les voy A seguir comentando Porque la popularidad Es un tema Muy difícil De manejar Los errores Que uno puede Cometerse Se magnifican Hay tantas Fake news Hay tantas Cosas Mentirosas Que dicen De ti Y los dolores Que producen Esas cosas En los hijos Son tremendos Que me demandaron Por paternidad Era falso Pero igual Afectó a mis hijos Que me demandaron Alguna vez Por acoso Eso afectaba Eso afectaba A los hijos Afectaba El corazón De lo que uno Estaba construyendo Que es la familia Pero es Uno Justamente Uno de los grandes Yo diría Puntos negros Que tiene la popularidad Los dolores Los dolores Después Las enfermedades Tuve una hija Con un cáncer Afortunadamente Recuperada Los divorcios Por eso la gente Se ríe Cuando yo digo Que tengo más nueras Y yernos De lo que me corresponden Pero todo eso Es parte De la construcción De una familia Igual Hay que seguir Sosteniendo Esa familia Para que el núcleo No se caiga Y lo más importante Tenemos que adaptarnos A los cambios De la sociedad Tenemos que entender A las nuevas generaciones Acercarnos a ellos A sus opiniones A sus necesidades Ser parte De la vida De ellos Porque hoy día No se pololea Como yo peleé En el año 60 Hoy día Se pololea Diferente Y hay que aceptarlo Y hoy día La gente Tiene otras ideas De cómo construir Una familia Y también Hay que aceptarlo Hay gente Que incluso No quiere tener Una familia Que no quiere Tener hijos Pero uno Tiene que tratar De incorporarse En la vida De sus generaciones Nuevas En este caso De mis hijos Y de mis nietos Especialmente De mis nietos Para ayudarlos Para estar presente Para estar presente Como no los tuve Cuando tuve Que estarlo En la primera etapa Yo estoy Ya hablando De mis tres hijos Casados Y recasados Y tengo que llegar Hasta donde tengo Nueve nietos Que son los nietos Que tengo actualmente Y hay algo Que sí les debo Recomendar Y no importa Cuáles sean Las capacidades Económicas Celebrar hitos Nosotros celebramos Siempre hitos Cuando nos habíamos Casado 10 años Cuando los hijos Cumplieron 18 años Cuando cumplieron 21 Siempre En todas las celebraciones Intentamos Y lo lográbamos Casi siempre De juntar A toda La familia Y así Seguimos Adelante Hasta el día De hoy En que tuvimos Algunas celebraciones Magníficas Por ejemplo Puedo contarles Que nunca aprendí bien Lo que tenía que hacer Porque cuando cumplí 50 años De matrimonio Yo le había escrito A mi señora En un papel Que a los 50 años Yo me retiraba Y me dedicaba A ella Y lo escribí Parece un día Que me había tomado Unas copitas de vino Y ella guardó El papelito Por supuesto No me No me retiré A los 50 años Porque llevo 60 años En la televisión Y cuando hubo Que celebrar Los 50 años De matrimonio Había que celebrar Al mismo tiempo Porque nos casamos Los dos Con la televisión Y con ella Había que celebrar Los 50 años De Sábado Gigante Y me va a creer Usted que los 50 años De Sábado Gigante Tuvieron preferencia Pero yo tenía Que resarcirme Y creo que lo hice bien Porque Gracias Al éxito Que había obtenido Las oportunidades Que tenía Le di una sorpresa A mi señora Y en un viaje Sorpresa Llevé a toda Mi familia A todos Mis hijos Todos Mis nietos Todos Los familiares Y renovamos Votos En Jerusalén Ahí Frente Al muro Frente Al Golgota Desde arriba Mirando todo Jerusalén Que es la cuna De las Religiones Y ahí Renovamos Nuestros votos En una celebración Que Ninguno De mis hijos Y ninguno De mis nietos Van a olvidar Van a olvidar Jamás Nos juntamos Todos en familia Y Para mí Yo Mientras lo cuento Es como que lo estuviera Viviendo de nuevo Es uno de los grandes Momentos Inolvidable Porque ahí Y efectivamente Es un programa familiar Siempre yo pensaba Que el programa Lo iba a ver Toda la familia Y de hecho En esos tiempos Era así El programa Lo veía La familia Y después Cuando tuve La oportunidad De participar Y de reconstruir Algo como La Teletón También La Teletón Es para las familias Que tienen Niños Con capacidades Diferentes O discapacitados Como ustedes Les quieran llamar O sea He ordenado Todo lo que he hecho En mi vida Para la familia Ahora Les estoy hablando Ya les dije Que tengo 82 años Y hay otra Falla mía Porque En este caso Me recuperé Y celebré Por todos los saltos Los 60 años Hace muy poco Con toda mi familia No todo No todo estuvo perfecto Porque además Me dio COVID A varios de los que estuvimos ahí Nos dio COVID Pero hay algo Que no puedo negar Siento que Es un gran hito Son pocos Los que pueden decir Son pocos Los que pueden Afirmar Que han llegado A 60 años De matrimonio En la construcción De una familia Y yo si puedo decir Que tengo experiencia Que tengo experiencia De las cosas De las cosas que se debe Y no se debe hacer Cuando uno Está construyendo una familia Porque la construcción De la familia Termina solo el último día En que uno deja este mundo Y ahora le hablo Y ahora le hablo De otra cosa nueva La llegada De los bisnietos Aunque todavía Son muy chicos Y no vivo la experiencia Que me digan Bisabuelo Mi sueño Está en sacar A pasear A la primera Nieta que llegó Y a las otras Nietas que vienen Caminar con ellas Quiero decirles Que mis nietas Son 100% mujeres Y la generación De mis nietos 80% mujeres Es una familia Principalmente De mujeres Y esta etapa En que hago Este podcast Lo estoy haciendo Para dejar Lo mejor de mí En lo que más Me ha gustado hacer En la vida Aparte de construir Una familia Ser Comunicador Dejar Lo mejor de mí Dejar el mejor Recuerdo En el público Pero también Dejar el mejor Recuerdo En mis hijos En mis nietos En mis bisnietos Aunque esto Es una frase Política La voy a usar Para esto La familia unida Jamás será vencida Porque yo me estaba Preguntando Cuando venía A hacer este podcast En el auto Y decía ¿Y si no hubiera Construido una familia Que hubiera sido Animador Comunicador Igualmente Que lo soy ahora ¿Qué le estaría yo Diciendo a ustedes? ¿Y sabe lo que yo Les estaría diciendo? Estoy seguro Que lamentaba Profundamente No haber tenido La oportunidad No haber tenido La generosidad De construir Una familia Que eso Hubiera sido Tan importante Para mí En este momento Afortunadamente Le digo El décimo punto Tener una familia Establecida Para mí Es lo más Importante Que he hecho En la vida Sin lugar A duda Les agradezco A ustedes El que me hayan Dado la oportunidad De conversar En estos 10 podcasts ¿Qué dice El público? Porque Yo creo que Siempre he escuchado Al público El público Ha sido Gran parte De Mis consejeros Que me han permitido Estar 60 años Como estoy ahora Conversando con ustedes De una manera distinta Más moderna Como siempre En este momento Les voy a dar oportunidad A algunas preguntas No todas Por supuesto Las seleccionaron ¿Qué ha hecho el público? Aquí va la primera Don Francisco ¿Cuáles son los valores Que genera la familia Y que nos ayudan A conseguir nuestras metas? Bueno Prácticamente Todos los valores Que uno necesita Para vivir Para seguir viviendo Y para superar Las dificultades De la vida Usted Ramón Perdomo De Puerto Rico Le agradezco Esa pregunta Y si usted Tiene una familia Y si no la tiene Constrúyela Porque le va a ayudar A salir adelante En la vida Hola Don Francisco Soy Cristian Fernández De Paraguay Recientemente Usted Celebraba Con toda su familia Sus 60 años De matrimonio Y me preguntaba ¿Cómo Se logra Esa hazaña? ¿Cuál es la clave Para durar Tanto En el matrimonio? Si usted Escuchó bien El podcast Esto se debe Principalmente A mi esposa Porque yo puedo Haber sido Muy exitoso Puedo haber tenido También éxitos Económicos Pero la persona Que en los momentos Estelares Logró Llevar A Puerto Haciendo que la familia Siga En ese velero Derecho Al puerto Que necesita llegar Fue mi esposa Yo creo que Es eso Es una combinación Tienen que ser Dos personas Distintas Que aporten Cosas diferentes Y yo creo que Ese fue el éxito De nuestra familia Hola don Francisco Soy María José López De Ecuador Y mi pregunta es En momentos de crisis ¿Cuál es el rol Que usted cree Que debe jugar La familia? Bueno La familia Es muy importante Que siempre esté unida Hay una frase Que dice Que la familia No necesita ser Perfecta Solo necesita Estar unida Pase lo que pase Y cuando hay una crisis Si la familia Está unida Salimos adelante Si el país Está unido Salimos adelante Si la fábrica Donde trabajamos Estamos todos unidos Salimos adelante Si en el hospital Todos trabajan Con un mismo fin Salimos adelante Pensando En lo que Sábado Gigante Transmitió Tú hacías Muchos Los reencuentros Familiares ¿Qué significaban Para ti Y por qué Se hacían tanto ¿Qué representaban En el programa Esos reencuentros? Nunca me lo había preguntado Pero Mientras haces la pregunta Me estoy respondiendo Yo creo Que Todas las familias Tienen desencuentros Muchos desencuentros Pero que en el fondo Quieren superar Ese desencuentro Para producir Un encuentro Y yo sentía Que en Estados Unidos Especialmente Muchas familias Estaban separadas Por una cuestión legal Por una cuestión De papeles Porque eran Indocumentados Unos vivían En una parte Otros vivían En otra parte Y yo pensaba Que la televisión La pantalla Salía El efecto De la pantalla Y llegaba A todos los lugares Donde habían Personas desencontradas Donde habían Personas que se habían Peleado con el padre Donde habían Personas que no se Hablaban con el hermano Y esos tomaban En ese momento El teléfono Y vieron ese reencuentro De dos Que no podían Juntarse Durante 30 años Y se fundieron En un abrazo Decía hermano Perdona lo que te dije Volvamos a comenzar Tú participas De un chat Que se llama Familia gigante O sea que De repente Pensando Familia No necesariamente Es el consanguíneo Puede ser Un hijo adoptado Un amigo Un grupo de personas Puede también Formar El mismo efecto De una familia Original Cuando nos sentimos Como familia Cuando creemos Que somos Una familia Trabajamos Todos en el mismo lugar Hacemos lo posible Por salir adelante Logramos ciertas metas Tenemos Algunas dificultades Pero Al final Sentimos que estamos Todos juntos Somos una familia Si te gustó Si te gustó Dele me gusta Like No sé En alguna de estas partes O donde quiera Comente Suscríbase a este podcast Y sígame En nuestras redes Arroba Don Francisco TV Muchas gracias Por haberme acompañado En este podcast Y un consejo Disfrute de su familia Que es lo más importante Que usted ha construido En su vida Que es lo más importante Que es lo más importante